Uy, te queda hermoso. Varios sitios de Siloé. La canción de los Jerez del Día es resaltando el trabajo informal en la vendedora de arepas, el chobladero, el zapatero, en fin. Entonces, pues Don David me ha apoyado en cuanto al acompañamiento para los diferentes sectores de Siloé y las personas a contactar para poder compartir esta canción. Será uno con Don David compartir el video a ellos cuando... Ah, bueno, claro que sí. Ella es una profesora del sector y viene con los niños acá también y salimos a algunas actividades. ¿Quién va a hacer la traducción? Es una canción muy bonita, que resalta ese trabajo diario de la gente del pueblo. Ah, ¿sí hay de canción? Es una canción del barrio. Ah, ¿es el lead? Sí. Ah, la pueden buscar en YouTube. Llama Los Héroes del Día. ¿Qué no? ¿Estás bien? ¿Faurice original? Sí, señor. Los Héroes del Día. Y aquí ya somos los Héroes. Todos somos Héroes. ¡Ahora Dios!